Miguel Ángel Martínez Martínez es abogado y mediador, miembro de la Junta del Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, responsable de mediación e impulsor de convenios en materia con diferentes administraciones públicas, es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica y del Máster de Abogacía y Ponente en cursos de mediación impartidos en diversos colegios profesionales. Como han dicho los demás compañeros, una doble satisfacción. Primero, recibir esta medalla, muchas gracias. Y en segundo, estar con compañeros mediadores que tenemos mucho cariño, no quiero nombrar porque si no me dejaré alguno, a todos vosotros, todos habéis pasado por Alicante, muchas gracias a todos vosotros, lo estoy mirando desde aquí. Es un premio también que lo recibo, como ha dicho Fernando, en nombre también de Imicológico de Abogados de Alicante y del Instituto de Mediación del Imicali, que me han dejado trabajar y divulgar la mediación. Y luego a un equipo que me acompaña aquí y que quiero agradecer también, cinco mediadoras encantadoras que están por aquí detrás, Encarna, Lorena, muchas gracias. Gracias, gracias María Dolores y gracias a mis compañeras de junta, porque sin ellas no podríamos estar aquí. Y esto es un equipo, todos los que estamos aquí sabemos que trabaja de equipo y yo creo que eso es fundamental. Gracias también a Encarnación Martínez Tortillol y gracias a Catarina Alcázar y a otras mediadoras. Y también quiero dar las gracias también a la subcomisión del Consejo de Abogacía, que nos deja trabajar también y creo que está haciendo un gran trabajo. Fernando también forma parte de esa subcomisión y otros compañeros que hemos realizado una guía, creo que ha sido fundamental la guía para los abogados en la mediación, yo creo que ha sido fundamental. Y no me puedo olvidar tampoco y quiero agradecer que nos acompañe y que me acompañe Ana María Carascosa, que creo que ha sido una de las personas más fundamentales de la mediación en toda España. Gracias a esas guías que hemos hecho y a esos convenios, pues podemos tener convenios con el Consejo de la Abogacía, el Consejo de Poder Judicial y otros con los profesionales que ha sido algo fundamental para poder ir a hablar con los jueces, magistrados, etc. Y como no puede ser de otra manera, gracias a toda mi familia, especialmente a mi mujer que me acompaña, Lucía, gracias a todos vosotros. Gracias.